Música 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 El que reque tuvo amores Como una linda carreca Como una linda carreca El que reque tuvo amores Cuando subió los amores Que la cosa estaba acheca Se fue pa' tierras mejores Y ella era de cojuleca ¡Perriete! 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 ¡Gracias! Con esto les pedimos a los participantes del Estado de Hidalgo. ¡Aplausos, por favor!